El megáfono de Jormann Wallace, el gerente de RTBC, es señalado de usar los medios públicos de Colombia para hacer propaganda política. La directora de los dos canales de televisión estatales renunciaron en el último mes, criticando la gestión y el mal ambiente laboral impuesto por quien fuera, su jefe. Comunicadores fuera y dentro de la actividad señalan que existe un control editorial que tiende a favorecer al presidente. Columna de Camilo Osorio para El País de España El presidente Gustavo Pedro ha subido el tono en las últimas semanas contra los grandes medios colombianos, llamándolos manipuladores de mentes que defienden intereses de empresarios o acusándolos de silenciarlo cuando él denuncia un golpe de estado blando en su contra. Cormann Wallace, amigo cercano al presidente y quien, desde abril, es el gerente de RTBC y el Sistema de Medios Públicos de Colombia, usa casi las mismas colabas. Yo creo hoy que el gran partido de oposición al gobierno progresista y popular de Gustavo Petro son los grandes medios de comunicación, dijo Morris el lunes en una larga entrevista a la ONU. Dos días después, en un noticiero matutino que creó en uno de los canales de televisión de RTBC, llamado El Calentado, el gerente fue uno de los entrevistados del día, y ahí repitió la idea. Si creo que es de grandes medios, se puede estar ambientando el gol, dijo. No tiene evidencia sobre lo que ocurre en los medios, aclaró. Era solo una opinión, la del gerente de los medios públicos nacionales, ante entrevistadores que son sus subordinados. El de verdad cree que todos los medios mienten, que todos están contra él y contra el gobierno, dice Alvarez una persona que ha trabajado cerca a Morris en RTBC. Como otros entrevistados, para este artículo prefieren hablar anónimamente, por tenor, a entrar en conflicto con el poderoso periodista, que goza de la confianza del jefe de Estado. Pero tres personas consultadas se conocen acerca de los cambios editoriales que Morris ha hecho desde que asumió la gerencia en abril pasado, y que se concentran en los dos canales de televisión. Consideran que ha decidido usar los medios públicos como un instrumento político. Es decir, coinciden con que Morris hace con RTBC lo que a él le critica a los privados, presentar información de forma parcializada y que sea útil políticamente, en este caso al gobierno. Eso implica no solo cambiar el enfoque en los noticieros, dicen, sino dejar de darle importancia a programas culturales o educativos en radio y televisión. Tocada de protagonismo al presidente, fue la orden que recibió un equipo que producía una serie ambiental que no estaba ligada a Pedro. Desde que empezaron nuestras críticas, Morris ha repetido que su única línea editorial es promover la paz en Colombia y la constitución del 91. ¿Cómo vamos a promover la paz desde un medio de comunicación que quiere hacer la guerra con la oposición? Dice al país una de las personas en RTBC que conoce del cambio editorial. Me parece muy bien que entrevisten a más defensores de derechos humanos, a más campesinos, a más líderes indígenas, pero no podemos ignorar a la oposición. Añade. Mauricio Jaramillo, director de El Camentador, contradice esta última afirmación. Niega que se haya generado a la oposición. Dice que si se les invita, no van. En todo caso, dos millonarias que intentaron por meses ser un muro de contención de estos cambios editoriales, las directoras de los canales, Señal Colombia y Señal Institucional, renunciaron recientemente de RTBC. Las dos salieron criticando igualmente la visión y gestión de Morris. Con esa salida, dice una de las personas entrevistadas. Se acabó. La resistencia. Dos denuncias de acoso laboral cerradas. Silvana Orlandelli dirigió Señal Colombia desde 2019 hasta el 26 pasado de agosto. Ese día presentó una carta de renuncia en la que afirma que el gerente Morris la aisló de la toma de decisiones sobre el canal y que cambió asuntos claves como la programación sin permitirle participar. Se fue, dice su carta, por el hostigamiento, desconfiarse y acoso del que encidió víctima. Y luego, Lina Moreno, quien dirigió a Señal Colombia durante casi seis años, renunció de un esposado. En su carta de expedida, Moreno ha expresado que de que acuesten por el ambiente laboral. A principios de año, cuando Boris vio a un gerente de toda RTBC, sino su gerente de televisión, Moreno y Orlandelli lo acusaron por acoso laboral a tu comité de convivencia del RTBC. Argumentaron que él no solo las apartaba de las decisiones de programación, sino que las irrespetaba. Una de ellas, junto a sus colegas de Morris, le echaste los dedos diciéndole, Yo soy el que decide la programación y usted me tiene que hacer caso. Pero a principios de junio, el comité se robó dos casos, llamados planes de mejoramiento, argumentando que ya no tenía sentido porque Morris ya no era subgerente, sino gerente. La lógica del comité es que esa modificó la relación laboral entre él y él. Eso es parcialmente cierto. Cambiaba la relación laboral, pero no porque desapareciera en la teóra, sino porque creció el poder de él. El pasado martes, Morris reunió a los empleados de RTBC y, como lo dijo en la entrevista a la Onevo, informó que ya no tiene casos de acoso laboral abiertos en RTBC. No aclaró por qué se cerraron y no aclaró que Moreno y Orlandelli no estuvieron de acuerdo con ese cierre. De la señal de la mañana al comentar. Por el cambio que Morris quería hablarle a la televisión, cuentan. Las de las fuentes consultadas, Canal Institucional y Señal Colombia dejaron de producir varios proyectos culturales y se habla de que otros están en peligro. En julio, la periodista María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, alertó que praidejó Ernesto Pérez, la caricatura colombiana más amada de la televisión pública, iba a desaparecer porque los productores no se les renovó el contrato. Después de la denuncia, el RTBC anunció que Ernesto Pérez no se iba, se renovó el contrato de los productores y Moreno indicó que los grandes medios mintieron. Pero lo cierto es que se rebugó el tiempo al aire de la flanja en Cantilves en la Colombia, como explica una carta de coproductores que trabajan en la plaza y que también publicó Villamizar. Señal Colombia le llega a los niños del país donde no llegan los canales como Niquelorio. Así que si esos niños quieren ver dibujos, esos espacios ya se perdieron, dice una de las fuentes del RTBC que ha visto la reducción. Esta persona explica que cualquier programa en parte cultural o ambiental puede desaparecer fácilmente por como ahora se maneja la contratación en el RTBC. Como lo cuenta Ordanelli, enfocarte a renunciar lo confirma en otras fuentes al país. Las personas eran usualmente enganchadas por contratos de prestación de servicios de un año de duración y ahora sus contratos se renuevan mes a mes, esperando cada mes ver qué pasa con sus ingresos. Decenas de productores se han ido y los que han creado trabajan de más. Las jornadas se pueden extender fácilmente a 15 dólares, dice uno de los productores que ya salió del RTBC. Si esos programas se reencen, Morley se ha hecho una gran apuesta en el noticiero más profundo. El calentador le empezó al informativo que ya llevaba casi cuatro años, la señal de la mañana, hecho por corresponsales de los radios pero grabado también para la televisión. El nuevo programa inaugurado en abril como un vallacín informativo dura cuatro horas en las que la opinión y las noticias se entrevista fácilmente. Lo dirigen dos cabezas afines a una silla de izquierda. El periodista Pablo Bastías, quien trabajó con Moles en Canal Capital hace casi una década, es el jefe de misión. Y Mauricio Caramillo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Venezuela, es el director. De acuerdo a una persona que conoce por dentro las dinámicas editoriales de las de mesén, son infinitos los ejemplos que demostrarían un sesgo político al dar las noticias. Por ejemplo, ante el reciente atentado del EVN en Arauca, que fue tres soldados muertos y escenas de heridos, la instrucción inicial en un consejo de relación convergente con todas las marcas del TVC fue bajarle al toro a la noticia, cuenta la política. Añade que los reporteros difícilmente logran invitar a personas críticas o en oposición, y que temas como las investigaciones sobre las noticias de campaña presidencial de Pepe, son usualmente cubiertos desde la perspectiva de Mandatering, como un intento de golpe hablando contra él. Hay otros eventos invisibles para toda la audiencia. Recientemente, Maurice anunció que tenía una exclusiva. El testigo clave del NAAC al asesinar al presidente. Resultó ser Alfredo Salle, un político y líder cristiano que se unió en la campaña presidencial de Petrum 2022, que goza de poca credibilidad y no explicó claramente cómo tenía información tan relevante. Al día siguiente en cambio a Canal, Caracol Radio obtuvo el testimonio de una fuente sin vínculos con el gobierno, en la embajada de Estados Unidos. Por eso, la exclusividad del TVC con quien ha sido funcionario del gobierno y ha perdido, cerrar el congreso o suspender ex para apoyar a Petrum, no fue bien recibida ni tuvo mayor impacto. Es verdad que unas acusaciones de un presento intentado al primer mandatario deben tratarse con la mayor seriedad, pero es difícil confiar en las versiones de este pastor cristiano debido a su historial de falsedades. Cuestionó la revista Cambio al hacer un recuento de la trayectoria de Salle. El país contactó a Maurice por mensaje exceso para hablar de las acusaciones en su punto, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha respondido. Sí lo hizo Mauricio Jaramillo, director de El Calentado y también del programa Noches de Opinión. De ninguna manera yo le digo a alguien qué tiene que opinar y qué tiene que decir. Responde sobre la denuncia de las instrucciones que se dan en los consejos de reacción. Haciendo una reflexión autocrítica, si considera que si hay unas entrevistas que parecen más una rueda de prensa que una conversación. Y yo he dicho en esos casos, ojalá interrumpimos a una entrevistada. O no nos metan preguntas y dejemos que seamos más exportables. Pero quiero dejar algo muy claro. A mí no me han censurado o impuesto una agenda. Añade que más que propaganda política en el TVC diría que tenemos una línea editorial progresista en materia de derechos humanos, de paz. Pero no es una línea petrista y equiparar lo que hacemos con propaganda no es lo mismo. Jaramillo añade que en el programa de Opinión de la Noche, él ha podido sin problema entrevistar a personas críticas del gobierno, como el exministro Alejandro Bonilla o el líder de la comunidad judía, Marcos Perquer, para hablar sobre política colombiana y sobre Palestina. También explico que cuando ha invitado a otros críticos, se han excusado de acudir. La senadora revivista María Fernanda Cabal dice que les ha rechazado la invitación de forma respectiva, diciendo que tendría que exorcizarse para ir a RTBC. Pero también ha rechazado la invitación de otras políticas como la senadora Angélica Lozano, que es una crítica del gobierno pero también ha apoyado algunas iniciativas. Nozano, cuenta Jaramillo, declinó la invitación diciendo que estaba preocupada por un canal que no iba a convertirse en una herramienta para la propaganda política. Sobre la salida de Moreno y Orda Neren, hizo todas las cartas contra amores que Jaramillo dijo que le preocupa. Me siento egoísta diciendo que a mí no me ha pasado nada. Siempre he sido respetuoso cuando hay controversias así, pero mi postura es a favor de las víctimas. Pero también debo aclarar que ese no ha sido mi caso, y repetir que a mí nunca me ha dicho que ese invitado no, o que ese ángulo no, señaló. Otra carta importante en la historia reciente de RTBC fue una que, en abril, la Fundación para la Libertad de Prensa FIT le envió al ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Preocupados ya por varios casos de censura y autocensura en RTBC. De acuerdo a sus fuentes a los reporteros, se le dice que no se puede partear la lonchera, y por eso mejor no hable luz a las investigaciones que hagan organismos de control contra funcionarios del gobierno. La Libertad nunca recibió una respuesta discana. La carta se dirigió a Morris. Este hijo que no hubo irregularidades, y las quejas desde entonces solo se siguen acumulando. El presidente en su pelea con los medios privados no parece preocupado por lo que se denuncia dentro de los públicos. Gracias por ver el video.